El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos una vez más a Mujeres Sin Miedo. En el capítulo anterior hablamos de Leandra, una guardia del INPEC que nos demostró que no era necesario ser hombre para enfrentar un cargo que representara autoridad. Hoy tenemos como invitadas a Ismelda y Luceli, dos mujeres que por más de 20 años han estado frente al área jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario de Andes. Yo me defino como una mujer colaboradora, buena compañera, buena ama de casa, buena esposa y muy emprendedora. Yo me defino como cualquier mujer de este país, luchadora, emprendedora, ama de casa, de las personas que nos corresponde combinar la parte laboral con la parte familiar. Esa es la mujer y esa es la mujer colombiana, esa soy yo. Ellas son Ismelda Bedoya y Luceli Suárez, dos mujeres que han dedicado más de 20 años de sus vidas a trabajar en el Centro Carcelario y Penitenciario de Andes. Son mujeres humildes, honestas y con el propósito claro de hacer bien su trabajo y por ello se esfuerzan cada día. Mi infancia la viví en el corregimiento de Santa Inés, corregimiento perteneciente a este municipio. Pertenezco a una familia de cinco hermanos, yo fui la cuarta de mis hermanos, somos tres hombres y dos mujeres. Recuerdo mi infancia con mucha alegría a pesar de que era un pueblo muy pacífico, donde la infancia era una infancia muy sana, pero a la vez muy alegre, donde nuestra familia nos crearon con muchos valores, muy buenos principios. Tengo muy bonitos recuerdos de Santa Inés, el estudio de mi primaria, las salidas al campo, las salidas al río, a las ancochadas, a jugar microfútbol. En conclusión fue muy linda. Yo tengo muchas anécdotas del pueblo, sobre todo cuando se iba a la luz, porque era una planta pequeña, era movida por agua y la luz se iba permanentemente. Entonces disfrutábamos mucho en la noche cuando se iba para hacer recocha, irnos para el parquecito, a cantar y a disfrutar con los amigos y las amigas. Mi infancia es como la infancia que todos queremos volver a vivir. Fue vivida en la parte rural de este municipio, en la vereda Alto del Rayo, mi primaria la realicé allá en la vereda, la secundaria sí ya me tocó desplazarme hacia este municipio, donde gracias a muchas personas conocidas me brindaron la posibilidad de vivir con ellos y poder llevar a cabo el estudio de la secundaria. Aunque parezca extraño, en un lugar como el Centro Carcelario de Andes, el ambiente laboral es tranquilo e incluso armónico. En este reino hay respeto por los demás y existe el aprecio, así afirman Ismelda y Luceli. Es muy buena, yo me he llevado con todo muy bien, con todo el personal de custodia y vigilancia y personal administrativo, con los mismos jefes, los directores o directoras. En la actualidad tenemos una directora y es muy agradable, se puede trabajar con ella, es muy humana, es chévere, es chévere el trabajo. No se puede negar que el ambiente de una cárcel es un poco desagradable, pero la forma de ser de muchos compañeros e internos, porque aquí encontramos personas con calidad humana, que están detenidas, pero que tienen esa parte, esa forma de ser, le llegan a uno y uno queda con recuerdos de personas que han pasado por este establecimiento. El ambiente laboral es bueno, es bueno. Hay buena comunicación con los compañeros de custodia y con los internos. Pertenecer al área jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario del municipio de Andes ha significado para Ismelda y Luceli un mundo lleno de satisfacciones y también para entender desde diferentes cargos la realidad de un lugar que ocupan aquellas personas privadas de su libertad. Nunca me he arrepentido de trabajar con el INPE, trabajé 18 años en el área de jurídica, me fue muy bien, luego pasé a la Secretaría de la Dirección, a Talento Humano y Bienestar Laboral, donde considero que he hecho un buen trabajo y bueno, vamos adelante, gracias a Dios. Las experiencias que he tenido dentro de este establecimiento son muchas, o sea, no he estado siempre como ejerciendo la misma función. Como le digo, inicié por la parte de sanidad, después realicé labores de trabajo social, pues sin serlo, pero toca aprender. Después pasé a realizar labores en la parte financiera y ahora estoy ya dentro del área jurídica, o sea, siempre he estado como cambiando de actividad y eso hace que no sea como tan monótono, tan rutinario y que uno cada día viene como a aprender cosas nuevas, entonces eso es bueno. Ingresar a desarrollar labores en un lugar que en su mayoría es frecuentado por hombres no fue limitación para que estas dos mujeres, siendo muy jóvenes, se desempeñaran en este establecimiento, aunque el ambiente fuera un poco difícil. Hoy ellas califican esta actividad como gratificante y de una gran experiencia para sus vidas. En el año de 1991 ya inicié las labores dentro de este establecimiento, o sea que al día de hoy llevo ya 24 años dedicados pues como a la labor dentro del INPEC. Ingresé acá y lo primero pues que el director me dijo dónde la voy a ubicar, lo único que encontró como para ubicarme fue la parte de sanidad, que incluso fue por esa parte donde inicié las labores dentro de este establecimiento. Con el pasar de los años ya fui adquiriendo como más práctica, ya me vincularon a otras actividades, llegando hasta el día de hoy a ejercer la función de asesora jurídica dentro del establecimiento y pues no, me encuentro feliz de estar acá, de pertenecer a esta institución. Una experiencia muy bonita, laboro con el INPEC desde el 13 de julio de 1990, ya llevo 25 años larguitos, ha sido muy buena porque el trabajo le enseña a uno demasiado, yo era una persona muy tímida, con muchos miedos y uno aquí aprende a afrontar muchas cosas, se vuelve como más valiente, igual aprende uno a compartir mucho con el interno, con los compañeros, ha sido un trabajo muy bonito, sí, y a pesar de que es estresante, uno tiene que aprender a manejar la situación. Y es que en un lugar como este, donde se comparte con un sinnúmero de personas y se conocen diversas historias, es innegable que no hayan en más de 20 años anécdotas que han marcado su estancia, unas gratas y otras no tanto, pero al final experiencias que logran hacer más fuerte el carácter y más agradable un trabajo como este. Son muchas anécdotas, pero una que recuerdo mucho en especial, cuando inicié, en el 90, que uno llega con mucho miedo, bueno, muy novato, yo inicié en jurídica y había una documentación que no sabía qué hacer con ella, entonces alguien me dijo, no, es que esa documentación se le entrega a los internos, entonces yo cogí y la empecé a repartir por patios. Cuando el director se dio cuenta que yo había repartido esa documentación, me pegó un jalón de orejas, me hizo llorar, entonces ya los compañeros, los de custodia y vigilancia me colaboraron y volvimos a recobrar toda la documentación. A mí no se me olvida esa situación. A ver, yo pienso que anécdotas como marcadas, muy marcadas, solamente una un poquito desagradable. Como le digo, uno dentro de estas instituciones encuentra personas gratas y personas no gratas. Tuve una amenaza por parte de una persona que ya había recobrado su libertad, pero que a lo incomoda a uno por ser una amenaza, pues eso incomoda. Y eso hace que uno se desubique un poco y se sienta como temeroso, por lo que uno tiene su familia. Pero que a la vez no, no, se tomaron las medidas respectivas por parte como de las autoridades competentes y se frenó la situación, gracias a Dios. Luzeli e Ismelda han aprendido con sus trabajos que la vida tiene un sinnúmero de dificultades, pero también han aprendido a sortearlas y es por ello que quieren dejar un mensaje para que las mujeres luchen por hacer realidad sus sueños. Ser muy positivas, ser muy positivas, ser muy emprendedoras, quitar los miedos, salir adelante y pensar que lo hacemos es por el bienestar de nuestras familias y también el propio. Que las mujeres siempre luchen, hay que luchar, hay que ser positivas, hay que meterle ganas al trabajo. Cuando uno adquiere un trabajo, pienso que debe mostrar y esforzarse por superarse cada día. Entonces, que uno debe ser luchador, proponerse metas y tratar de lograrlas. Las mujeres que pertenecen al área administrativa del INPEC realizan un trabajo que merece todo el reconocimiento de la sociedad, pues aunque ellas no porten un uniforme, la labor que realizan en sus respectivas oficinas contribuye al buen funcionamiento de un centro penitenciario, tal y como lo hacen Ismelda y Luce. Cada vez son más las mujeres que desempeñan cargos relacionados con la administración de los centros penitenciarios y carcelarios del país. Mujeres que con distinguidos perfiles profesionales logran incluirse en el mundo de los altos cargos. Estas son tres mujeres que pertenecen al área administrativa del INPEC a nivel nacional. Ingeniera Adriana Cetín Hernández, encargada de la Oficina de Sistemas de Información. Nacida en Bogotá, egresada de la Universidad Inca de Colombia como ingeniera de sistemas, especializada en auditoría de sistemas vinculada al INPEC hace 21 años. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Sistemas de Información durante más de siete años, liderando la modernización tecnológica de la institución, implementando nuevas tecnologías en el área de seguridad electrónica, sistemas de información, identificación biométrica y comunicaciones. Logró la integración de diferentes subsistemas en el Centro Estratégico de Información Penitenciaria CEDIR, permitiendo el monitoreo permanente y centralizado, la implementación de solución de bloqueadores de señal de telefonía móvil en el interior de los establecimientos de reclusión, entre otros. Adriana Patricia Hernández Marín, directora de la Escuela de Formación del INPEC. Es una oficial en retiro de la Policía Nacional en el grado Capitán, administradora de empresas egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene un diplomado en Derechos Humanos en Misiones de Paz, hable experiencia en puestos de responsabilidad gerencial en el sector público en áreas relacionadas a la administración, manejo de recursos y políticas públicas, igualmente en el sector privado en temas de seguridad. Excelentes habilidades gerenciales y de liderazgo. Trabajo en equipo orientado al cumplimiento de metas específicas con capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo, respeto por la equidad, los derechos humanos y las políticas de inclusión social. Marisela Guevara Montaño, encargada de la Oficina de Subdirección de Educación. Es una profesional capaz de desempeñarse en el sector privado o público, con preparación académica, experiencia laboral, centrada en cargos de dirección en el campo administrativo, público y educativo. Tiene 18 años de experiencia laboral, actualmente en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en el cargo de Subdirectora de Educación, años 2013-2014. Imelda y Luzeli son dos mujeres sin miedo que decidieron afrontar su labor en el INPEC y realizarla de la mejor manera. Ellas reconocen que sus trabajos son estresantes, pero que también reciben grandes gratificaciones. Hasta aquí Mujeres Sin Miedo, nos vemos en otra ocasión.